Fugar A ti, a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugar porque es hermosa como flor. Y yo quiero esa vida, eternizar amor. El dulce Dios nos mira frente a frente, vivos puros como siempre. El dulce Dios nos da del arco iris los matices del amor. Sin fin. Fugar pasa la vida junto a ti. Y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugar porque es hermosa como flor. Y yo quiero esa vida, eternizar amor. Amado amor. Amado amor. Amado amor. Gracias por ver el video.